A ganar el 21 de octubre, el Lendakeri ha llamado a todos los progresistas a votar para obtener la victoria en las próximas elecciones. 16 días de campaña por delante, 16 días de trabajo para decir a la gente que los socialistas ha subrayado queremos una sociedad decente y de iguales. Pachi López ha afirmado que su partido no se oculta en mentiras ni en silencios como hacen otros. No nos escondemos en frases vacías. Decimos no a la independencia, sí al autogobierno, decimos no a los recortes, decimos sí al estado del bienestar. En el arranque de la campaña ha asegurado que mientras que él sea Lendakeri, ningún jubilado tendrá que pagar por sus medicamentos y que a ningún hijo de familia humilde le faltará una beca para poder ir a la universidad. Que mientras yo sea Lendakeri, en Euskadi, la educación y la sanidad seguirán siendo universales para todo el mundo y gratuitas. Hemos apoyado a nuestras empresas y trabajadores. No nos hemos olvidado de la gente, dice Lendakeri. No nos presentamos con las manos vacías. Hemos terminado con el terrorismo y hemos recuperado la libertad. Hemos salvado los servicios públicos de Euskadi oponiéndonos con uñas y dientes a los recortes del gobierno de Rajoy. En definitiva, nos vamos a paralizar el país con un gobierno diferente, ha remarcado, o seguir avanzando con un gobierno socialista.